Hoy en Break, Veigar, el Pequeño Maestro del Mal Como todos los Jordles, Veigar es originario de la ciudad de Bandle, ciudad conocida solamente por ellos y relatada a las razas externas de la misma, donde la imaginación es la única evidencia de cómo luciría dicha ciudad. Los Jordles, en determinado tiempo, decidieron salir de su misteriosa ciudad de Bandle, a redentrarse y conocer más y más sobre las costumbres, ideologías y día a día de las otras razas que viven en Runaterra. Sin embargo, no todos los Jordles tienen un carácter amable y brillante, o un destino luminoso, y este caso es el de Veigar. Tiempo después de que la guerra Darkin terminara y dejando al mundo en ruinas, restos cercanos tecnológicos y mágicos de este antiguo conflicto quedaron esparcidos por todo el mundo, los cuales al ser encontrados por diferentes personas, dieron inicio a grandes civilizaciones. Gracias a esto, personajes como Mordekaiser es que nacieron, y este despiadado señor de la guerra extendía su deseo de dominar el mundo conquistando tierra tras tierra. Un día Mordekaiser enfocó su atención en Veigar, quien entrenaba con una unión de magos carentes de aptitudes bélicas, los cuales fueron eliminados por Mordekaiser y alejó a Veigar de toda esperanza, convirtiéndolo en prisionero de su fortaleza. Veigar, con el paso del tiempo, estudió en silencio las acciones de Mordekaiser, comenzando de esta forma a torcer incluso su propia esencia y ser, alejado del noble Yordle que él era, convirtiéndolo en una masa de odio y oscuridad con ojos brillantes que infunden miedo y terror. En una noche Mordekaiser fue traicionado por sus seguidores, derrocándolo y haciendo que su reino de terror terminara, dándole la oportunidad a Veigar de desatar toda su maldad. En la historia corta de la verdadera y fantasmagórica historia de la bestia de la Torre Bollingham, se nos relata cómo es la ambición de Veigar de convertirse en el hechicero supremo de todo Valorant. Sin embargo, su absurda naturaleza, Yordle, no lo permite, ya que su ambición y objetivo son demasiado grandes y soñadores para alguien de su talla. Ahora, algunas curiosidades sobre Veigar. El actor de voz que da vida a Veigar en la región latinoamericana es Oliver Magaña, quien también es la voz de Talon, Brolaf y Nautilus. Veigar es una inspiración hecha y derecha del rol de mago que podemos encontrar en los juegos de Final Fantasy. Veigar es uno de los personajes con crecimiento infinito como lo es Nasus, ya que su habilidad pasiva es de escalado infinito. La dualidad de Veigar está representada en la forma triste y obscura de su pasado contra su gran e inconmensurable poder que éste puede lograr con el paso del tiempo, convirtiéndolo en un Yordle peligroso en un futuro. Actualmente es una personalidad que fue creada debido a los sucesos traumáticos que pasó cuando fue prisionero de Mordekaiser, adoptando la maldad en su ser y surgiendo de deseos obscuros la necesidad de ser el mejor mago malvado del mundo. Veigar cuenta con algunas interacciones especiales cuando se encuentra con campeones dentro del juego, las cuales son... Muchas gracias por ver este video, continúa viendo LoL Master, nos vemos hasta la próxima. ¡Guau! ¡Un villano de verdad! ¡No puedes detenerme, Poppy! ¡Ningún héroe puede! ¡Yo soy Lord Veigar, Destructor de Mundos! Bueno, yo solo soy Poppy, ¡pero te detendré! ¡Surge una heroína! ¡Bien! ¡No soy una heroína! ¡Pero lo intentaré! ¡Ay, qué bueno! ¡Es Veigar! ¡Lord Veigar para ti! ¿Hola? ¿Sena? ¡Veigar, traje la oscuridad! ¡Y yo traje la perdición! ¡Tráeme la oscuridad, Senna, y quizás te deje vivir! ¡Qué bueno que eres bonito, Veigar! ¡Juntos, Senna, podremos conquistar al mundo! Sí, te dejaré esa tarea a ti, pequeñín. ¡Se supone que esta cosa diminuta me detendrá! ¡No te enterraré, Serath! ¡No quiero que descanses en paz! ¡Por fin! ¡Un rival para mi poder! ¡Tú debes estar rompiendo! Muchas gracias por ver este video, continúa viendo LOL Master, nos vemos hasta la próxima.